Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. También hubo escándalo. En plena transmisión de los premios Oscar, el actor estadounidense Will Smith le dio una bofetada al comediante Chris Rock, quien en medio de la presentación hizo una broma sobre la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett Smith, quien ha reconocido que sufre de alopecia. Will Smith ganó el Oscar al Mejor Actor por Ray Richard, interpretando al papá de las tenistas Venus y Serena Williams, y en su discurso se disculpó por la reacción violenta que tuvo contra Chris Rock. Y en noticias lamentables, con carteles, velas y globos blancos, más de 400 personas, familiares de los heridos, también los vecinos, hicieron una velatón, una eucaristía y un minuto de silencio por la muerte de Daniel Steven Duque, de 12 años, quien falleció por el atentado terrorista contra el CAI Arborizadora Alta en el sur de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá anunció que se dispusieron 160 policías adicionales para reforzar la seguridad en el sector y que se instaló un puesto de mando unificado permanente con varias instituciones mientras se reparan las 66 viviendas y el colegio, que resultaron afectados por la explosión. También las autoridades anunciaron una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este atentado. La Fiscalía Colombiana reveló el estudio forense inicial del cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, que murió en Bogotá. El informe revela que el artista consumió 10 tipos de sustancias antes de su fallecimiento. La divulgación de esta información ha generado cuestionamientos entre fanáticos y expertos. Noticias RCN conoció imágenes y audios que darían cuenta cómo ciudadanos rusos hacen presencia en Colombia para ingresar dinero a través de una nueva modalidad conocida como pitufeo. Según la información revelada, estos ciudadanos alquilan cuentas para que allí reciban los dineros y luego los retiran en cajeros de Bogotá. Las disidencias de las FARC quemaron un bus de servicio público en la vía Yarumala-Angostura en Antioquia. El hecho fue atribuido al frente 30 de esta organización. En menos de 24 horas fueron hostigadas dos estaciones de policía en norte de Santander. Y en internacionales, Rusia y Ucrania acuerdan una nueva ronda de negociaciones en Turquía. 87 personas muertas deja una ola de violencia en El Salvador desde el viernes pasado. Pese al estado de excepción y a la masiva captura de presuntos pandilleros, solo el sábado se registró 62 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente de ese país en un solo día. Y Colombia también brilló en el ciclismo porque el ciclista colombiano Sergio Higuita se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña. Mientras tanto, Egan Bernal volvió a entrenar en las carreteras del país tras dos meses del accidente de tránsito que casi lo deja por fuera del ciclismo. Es un superhumano, Jesús. Y en fútbol, Canadá se clasificó a la Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia. Panamá quedó eliminada en la penúltima jornada del octagonal de la CONCACAF clasificatoria para Qatar 2022. Mañana veremos qué pasa con la selección colombiana ante Venezuela. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.